El Instituto Salvadoreño del Seguro Social inauguró la clínica de atención inmediata para los pacientes con cáncer. El consultorio estará abierto al público de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Veamos. Esta nueva unidad permitirá atender de manera rápida y oportuna a personas con sospechas de cáncer que van por primera vez a una consulta. Para que tengamos abordajes más prontos y los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida y muchas veces, la inmensa mayoría de veces, curarlos también. El personal también brindará tratamiento a los pacientes con complicaciones derivadas de sus tratamientos oncológicos. Que presenten vómitos, diarrea, malestar general, para que no tengan que recurrir necesariamente a la emergencia del Hospital Médico Curio o del Hospital General y puedan ser atendidos de una forma más pronta y oportuna aquí en este servicio. La clínica cuenta con un equipo multidisciplinario para dar atención integral y se pretende recibir al menos 10 pacientes por día. Vamos a tener oncólogos clínicos, cirujanos oncólogos, gineco-oncólogos, cirujanos también generales, médicos internistas, trabajadoras sociales, psicólogos, personal de enfermera. El IS invirtió 60 mil dólares en la habilitación de este consultorio. Incluye la readecuación de los espacios físicos e igualmente el equipamiento. Tenemos lo necesario y una sala de procedimientos de pequeña cirugía también. Según estadísticas, el cáncer de mama está a la cabeza, seguido por el cáncer de colon, de próstata y de piel. En el 2016 se registraron 5.118 consultas entre enero y diciembre, las que se incrementan año con año. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.